Nuestros usuarios pueden colocar información en los formularios. Es importante que nos aseguremos que el usuario inserte la información de manera adecuada de acuerdo a las reglas de negocio de nuestra aplicación. Para esto utilizamos validaciones. Las validaciones en los formularios por plantillas las configuramos principalmente con atributos. Vamos a comenzar configurando un campo para que sea requerido, digamos username. Sabemos de HTML5 que esto lo hacemos con el atributo required. Así que podemos venir hacia nuestro control username y vamos a colocar un required por acá. Lo podemos colocar en cualquier parte del input. Yo simplemente lo voy a colocar acá antes de nuestro ngModel. Podemos salvar y podemos ir hacia Google Chrome. Y si yo dejo este campo vacío y lleno los demás y yo presiono enviar, veremos que nuestro formulario se ha enviado. Y esto no debería de ser. Vemos que nuestro campo username está vacío, pero nuestra regla de validación dice que este campo no debería estar vacío. Y además, nada le está indicando al usuario que este campo debe ser obligatorio. No hubo ningún tipo de error que le dijera al usuario, este campo es requerido. Vamos a corregir estas dos cosas. La primera es que el formulario no se debe de enviar si hay errores de validación. Y segundo, que se le debe de indicar al usuario que este campo es requerido. Comenzaremos trabajando con el mensaje de error. Queremos un mensaje de error que indique que el campo username es requerido. Para eso, vamos a regresar hacia Visual Studio. Lo primero que necesitamos es poder tomar una referencia de este control que tenemos acá. La razón de esto es que necesitamos desde la plantilla saber si este campo tiene errores o no. Cuando hablamos de errores, nos referimos a que alguna de sus reglas de validación no se esté cumpliendo. Para eso, vamos a utilizar username igual a ngModel. Ya con esto, este campo está haciendo una referencia hacia la propiedad username de nuestro modelo. Y ahora podemos utilizar condicionales para mostrar un mensaje de error, dado el hecho de que haya un error. Para eso, utilizamos el siguiente patrón. El patrón consiste en lo siguiente. Tenemos username, que es el campo al cual estamos intentando colocarle sus mensajes de errores. Lo primero que queremos ver es si el campo es inválido. Es decir, queremos verificar si alguna de las reglas de validación del campo no se están cumpliendo. En este caso, que el campo es requerido. Si el campo entonces es inválido y el campo ha sido tocado de algún modo u otro, entonces queremos mostrar este div que tenemos acá. Pero este div en específico solo se va a mostrar si el error require se encuentra en el listado de errores del campo. No estamos limitados para nada a tener una sola regla de validación por campo. Podemos tener varias reglas de validación. Por ejemplo, vamos a ir hacia nuestro campo password y vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestro campo username. Queremos colocar dos reglas de validación. La primera que vamos a colocar es required, pues queremos que el campo password sea requerido. Pero además, hay una regla de negocio que dice que la longitud mínima de nuestro campo password debe de ser de 4 caracteres. Para configurar esto decimos mean length igual a 4 en este caso. Ahora, lo que debemos hacer es que también queremos colocar los mensajes de error correspondientes al campo de password. Para eso podemos simplemente copiar estos mensajes de acá y vamos a cambiar aquí username por password. Vamos a poner esto en español y esto también. Además, para agarrar la referencia del campo password desde la plantilla, necesitamos colocar aquí nuestro password igual a ngModel. Finalmente, necesitamos otro div, pues aquí en este div estamos colocando el mensaje de error cuando el campo está vacío, pero también necesitamos otro mensaje de error para cuando sea el caso de que la longitud del password sea menor que 4. Para eso, en errors vamos a decir, en vez de require, diremos mean length. Y así, cuando este error sea verdadero o este error se encuentre en nuestro listado de errores, vamos a decir, la longitud mínima del password debe de ser de 4 caracteres. Vamos a salvar y vamos a regresar hacia Google Chrome. Vamos a ver entonces que si yo toco este campo y voy hacia otro lugar sin escribir nada, me sale mi mensaje de error, yo puedo escribir algo y fíjate que me pasa lo mismo acá. Ahora, si yo empiezo a escribir, vamos a ver que se ha cambiado el mensaje de error. Ahora nos dice que la longitud mínima del password debe de ser de 4 caracteres. Si yo escribo 4 caracteres, el error va a desaparecer. Sin embargo, como podemos ver, ahora mismo tenemos un error en pantalla, pero el botón de enviar sigue activado y yo le puedo dar, y si vamos hacia la consola presionando F12, vamos a ver que efectivamente nuestra función se ha ejecutado, es decir, que el formulario ha sido enviado, lo cual no debe de ser porque el formulario está en un estado inválido. Para solucionar esto, debemos agregar un binding de propiedad en nuestro botón, de tal modo que cuando el formulario está inválido, queremos que el botón esté deshabilitado. Para eso necesitamos poder agarrar una referencia del formulario desde la plantilla, y pues esto significa que necesitamos una variable de referencia de plantilla. Para eso vamos a venir acá arriba, vamos a ir a hacer formulario, y lo que vamos a hacer es que vamos a decir formulario de registro, va a ser el nombre de la variable, y va a ser igual al ngForm. Y yo me voy a llevar esto, y vamos a utilizar disabled. Yo voy a decir disabled acá, y vamos a utilizar la propiedad valid. Yo voy a decir formulario de registro, form valid. Es decir, que si el formulario de registro no es válido, entonces yo quiero deshabilitar este botón que tenemos acá. Vamos a salvar, y vamos a ver esto. Vamos a ver que ahora, estamos en Google Chrome, y nuestro formulario se encuentra deshabilitado. Fíjate, que yo estoy haciendo clic, y no está ocurriendo nada. Sin embargo, si yo escribo algo acá, y yo escribo otra cosa por acá, entonces ahora que todas las reglas de validación del formulario se cumplen, entonces el botón enviar se ha habilitado automáticamente, y eso hace que podamos procesar nuestro formulario. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.